Cantemos hoy a toda voz, glorificar al Hijo que resucitó, la morta nos rescató, Cristo vive hoy. El Hijo ha caído a sus pies, luchó la muerte, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy. Y lo declaramos esta mañana todos juntos, que ya no está en la tumba, más aquel que reina por siempre está aquí y vive con nosotros. ¿Qué no dices? De la tumba. De la tumba se escucha una canción, vivo está, vivo está y libre soy. Más fuerte. De la tumba se escucha una canción, vivo está, vivo está y libre soy. Hoy, cantemos hoy a toda voz, glorificar al Hijo que resucitó, la maldad nos rescató, Cristo vive hoy. El enemigo ha caído a sus pies, luchó la muerte, Cristo vive hoy, glorificar al Hijo que resucitó, la maldad nos rescató, Cristo vive hoy. El enemigo ha caído a sus pies, luchó la muerte, Cristo vive hoy, glorificar al Hijo que resucitó, la maldad nos rescató, Cristo vive hoy. Bienvenido a este lugar, puedes cerrar tus ojos y darle la bienvenida al Espíritu de nuestro Rey. Esta mañana, Señor, que se abran los cielos y derrama más de tu Espíritu aquí, Jesús. Anhelamos más de ti, Señor. Dios, Dios. Dios, Dios. Amén. Ven y haz tu voluntad, Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos y ángel la moción. Espíritu, avívanos y ángel la moción. Amén. Espíritu, avívanos y ángel la moción. Espíritu, avívanos y ángel la moción. Espíritu, avívanos y ángel la moción. Amén. 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 Que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios Que se abra el cielo, se abra el cielo, tu reino, se vuelve a mí Enquilza nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios, ven aquí tu reino, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios, ven aquí tu reino, oh gran Dios Enquilza nuestra esperanza, nueve Dios, ven aquí tu reino, oh gran Dios Espíritu, abíbanos, señá de la luz 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 Tu reino, haz tu voluntad, aquí como es el cielo, que el cielo venga aquí. Como es el cielo, que el cielo venga aquí, desciende Dios, desciende Dios. Desciende Dios. Vamos a aprovechar este momento tan hermoso, donde tenemos la santa y divina presencia de Dios en nuestros meses. Y vamos a pasar aquí al altar, hermanos. Y vamos a dar ese paso de fe, pidiéndole al Señor que se abra ese cielo y su reino venga a nosotros. Que su presencia esté en nuestros medios. Y donde está la presencia de Dios, hermanos, hay sanidad, hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay liberación. Oh, hermanos, hay bendición. Amén. Vamos a pasar. Pasen, aprovechen este momento tan hermoso que está la presencia del Señor aquí. Y vamos a pedir juntamente con los hermanos cantando esta preciosa alabanza de adoración al Señor. Y pedir que su presencia descienda sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Venga con fe y venga esperando un milagro. Venga esperando la bendición de Dios sobre su vida. Desciende Dios, desciende Dios, desciende Dios. Padre nuestro, en los cielos, tu nombre santo es. Que venga tu reino, haz tu voluntad. Aquí como en el cielo, el cielo, venga aquí como en el cielo, el cielo. Dice Dios, desciende Dios, desciende Dios. Dice Dios, Padre nuestro, en el cielo, tu nombre santo es. Que vea tu mano a su voluntad Aquí como en el cielo Que el cielo venga aquí como en el cielo Que el cielo venga aquí como en el cielo Que el cielo venga aquí como en el cielo Que el cielo venga aquí como en el cielo Oh, desciende Dios Desciende Dios Estamos aquí, desciende Dios Este corazón desciende Dios Oh, desciende Dios Jesús, desciende Dios Desciende Dios Desciende Dios Tuya es el reino Tuya es el poder Tuya es la gloria por siempre Amén Tuya es el reino Tuya es el poder Tuya es la gloria por siempre Amén Tuya es el reino Tuya es el poder Tuya es la gloria por siempre Amén Tuya es el poder Amén Es la gloria por siempre Amén Tuya es el reino Tuya es el poder Tuya es el poder Tuya es la gloria por siempre Amén Tuya es el reino Tuya es el poder Tuya es el poder Tuya es la gloria por siempre Amén Tuya es el reino Tuya es el poder Tuya es la gloria por siempre Es la gloria por siempre Amén El tuyo es el reino El tuyo es el poder El tuyo es la gloria por siempre Amén El tuyo es el poder El tuyo es el poder El tuyo es la gloria por siempre Amén El tuyo es el reino El tuyo es el poder El tuyo es la gloria por siempre Amén El tuyo es el reino El tuyo es el poder El tuyo es la gloria por siempre Amén El tuyo es la gloria por siempre El tuyo es la gloria por siempre El tuyo es el poder El tuyo es la gloria por siempre Dios y esperanza Gracias por mis hermanos y mis hermanas Señor que aunque se han quedado en sus asientos Señor ellos también Necesitan Señor El tuyo es la gloria por siempre Amén El tuyo es la gloria por siempre El tuyo es la gloria por siempre Cantemos en el nombre de Jesús Y adore al Señor Adórelo con todo su corazón Aleluya El tuyo es el poder El tuyo es la gloria por siempre Amén El tuyo es el tuyo es la gloria por siempre Amén El tuyo es el reino El tuyo es el tuyo es el poder El tuyo es el tuyo es la gloria por siempre Amén El tuyo es el tuyo es el poder El tuyo es la gloria por siempre Amén Aleluya Oh dele ese aplauso fuerte al Señor Alabado sea Dios Wow Que hermoso Estamos comenzando este año con buen pie Amén Aleluya Y tenemos en nuestros corazones la esperanza De las grandes y maravillosas cosas que Dios va a hacer Especialmente a través de su iglesia Recuerden Dios va a hacer la diferencia Entre el que cree y el que no cree Dios va a hacer esa diferencia Porque viene la cosecha La cosecha final Porque el Señor ya viene pronto Nuestro Señor Jesucristo ya regresa Y Él quiere que sean salvos La gente El Señor no quiere que nadie se pierda Quiere que todos sean salvos Y por eso va a usar a su ejército A su amada esposa La iglesia Para que para esparcir la palabra de Dios Con poder y multitudes vengan a los pies del Señor Dele ese aplauso fuerte al Señor Aleluya Y mientras se sienta salude al hermano que está a su lado Y dígale que bueno que estás en la casa de Dios Dele el feliz año al que no lo había visto desde el año pasado Amén Y sean bendecidos En el nombre de Jesús Gracias Señor Muy bien tenemos hermanos esta serie que estamos llevando adelante Se llama oración 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 para muchos es Ay Dios mío Como Como que No cae muy bien Como que es un castigo Ay porque Dios nos pide que oremos Porque tenemos que orar ¿Verdad? Y hay personas que lo tienen como un castigo Es más hermanos Les voy a dar alguna enseñanza Jamás Jamás Ustedes como padres Como abuelos Como tíos Como hermanos Jamás Castiguen a uno de sus niños Sea hijo Sea sobrino Sea primo Sea nieto Sea lo que sea Jamás Diciéndole ahora el castigo que vas a tener Es que te vas a poner de rodillas Y vas a orar media hora O el castigo que vas a tener Es que te vas a sentar en ese En ese rincón ahí Vas a leer la Biblia por media hora Jamás No Haga eso Leer la Biblia no es un castigo Orar no es un castigo El orar es una bendición El leer la Biblia hermanos Es el recibir la palabra de Dios Hay personas que dicen Ay es que Dios a mí nunca me habla Es que Dios Yo no sé La gente dice por ahí Que Dios les habla Y hay hermanos que dicen Que Dios a cada rato les habla Y a mí nunca me habla Pues leer la Biblia ¿Cómo quieres que Dios te hable Si no lees la Biblia? Pero al leer la Biblia Dios te está hablando ahí Amén Aleluya Así que no digan nadie Que no Que Dios a mí no me habla Y dicen los hermanos Que Dios les habla Y a mí no me habla Como era yo antes Cuando estaba en el mundo No, no señor Dios sí habla Pero claro Tienes que leer la Biblia La Biblia es la carta de amor Es el libro de instrucciones de Dios Es Dios hablándonos a nosotros Cada vez que usted lee la Biblia Es Dios hablándole a su vida Alabado sea el Señor Ay, gloria a Dios Hermanos ¿Se fijan? Empezamos bien este año Amén Empezamos bien este año Nuestros hijos no van a odiar La palabra de Dios Nuestros hijos no van a odiar El orar Al contrario Ellos van a entender Que orar es hablar con Dios Que orar es cuando hay una necesidad Y cuando se aporrean Cuando se golpean O cuando tienen exámenes O cuando hay que enseñarlos Ora, mi hijo Pongan las manos de Dios Pídele a Dios bendición Pídele que te sane Y tú verás como Dios obra Para que ellos aprendan Y comiencen a recibir Los milagros del Señor Y cuando se lee la Biblia Que ellos se deleiten Al leer la santa y bendita palabra de Dios Que tiene tantos tesoros Tantos tesoros Ay, hermanos Pero ahí habla de mucha muerte Ahí habla de mucha guerra Y habla Sí, pero acuérdense Que las guerras Y la muerte Y todo eso Fue para aquellos Que desobedecieron a Dios Son las consecuencias Que vienen De la desobediencia A Dios Pero Los que obedecen a Dios Hermanos La Biblia está llena De promesas Y promesas maravillosas Para todo el que obedece a Dios Hace un ratito Estaba hablando Con Michael Y le estaba diciendo Michael Porque él me decía Todo lo que está escrito Se va a cumplir Y yo digo Claro que sí La palabra de Dios Se va a cumplir No miente Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe que Dios Podría cambiar Todo lo que él ha escrito? ¿Se imagina usted Que cómo va a ser posible? Pues si Dios Ya lo escribió No, eso se tiene Que cumplir No, Dios Lo puede cambiar Pero ¿sabe qué Tendría que suceder? Tendría que suceder Un arrepentimiento Masivo Si el mundo Entero Se arrepiente Si el mundo Entero Se pone de rodillas Y clama a Dios Por perdón Oh, Dios dice Que lo perdonará Y sanará La tierra La cosa es lograr Que todo el mundo Entienda eso La cosa es lograr Que todo el mundo Cambie La cosa es lograr Que todo el mundo Se arrepienta Ahora ese es nuestro trabajo Como iglesia Como hijos de Dios Ese es nuestro trabajo Nosotros tenemos que estar Compartiendo Sembrando Y sembrando Y sembrando La palabra de Dios Allí en el mundo Porque la palabra de Dios Nunca vuelve vacía Y veremos la gloria de Dios Porque muchos Aunque se enojen Y aunque maldigan Y digan cosas Muchos de ellos En el futuro Le van a dar gracias Le van a decir Oye, gracias Por aquellas palabras Que me dijiste Porque aquellas quedaron En mi corazón Y luego lo entendí Y busqué a Dios Y le entregué Mi corazón Me arrepentí Mira, y ahora aquí estoy Soy un hijo Una hija de Dios Alabados el Señor Amén Gloria a Dios Muy bien Oración La oración Aunque para muchos ¿Verdad? Sea que piensan Que es un castigo Que por qué tenemos que orar Pero hermanos Oración Es simple Y sencillamente Hablar con Dios Es hablar con Dios Y nosotros podemos hablar con Dios Audiblemente Podemos hablar con Dios En nuestro corazón En nuestras mentes Porque Dios es todopoderoso Y Dios oye todo Amén Amén Así que donde usted quiera que vaya Usted está trabajando Hable con Dios Usted está en el supermercado Está en la tienda Hable con Dios Va manejando Hable con Dios Vaya hablando Vaya conversando con Él Y usted verá La gloria Del Señor Amén Aleluya Esta serie Oración Nos ha llevado A este punto En que vamos a hablar Sobre Este tema Maravilloso Que hay De La importancia De la oración Que tan importante Es la oración Mire Hay personas Que les gusta Llamar la atención Hay personas Que les gusta Que los admiren Les gusta ser el centro ¿Verdad? De la atención Estas personas Hacen cualquier cosa Para lograr Ser ese centro De atención De que la gente Los esté viendo Unos se visten Diferente a los demás ¿Verdad? Por eso hoy en día Nosotros vemos Pantalones rotos Camisas rotas ¿Por qué la gente Se pone un pantalón Roto? Dios mío Antes un huequito Que se le hiciera Y a uno le daba vergüenza Y uno no quería Ese pantalón Porque tenía un huequito Se le había roto Y ahora la gente Anda con un pantalón Hay que se le ven Los huecasos Y las camisas Rotas Y todo Quieren llamar La atención ¿Por qué hay gente ¿Verdad? Que además De tener Esos Pantalones Rotos Se hacen Peinados ¿Verdad? Ostentosos Y se hacen Peinados Que llamen Bastante la atención Y pintan El pelo De colores Y unos colores Bien llamativos ¿Verdad? Que se ve de lejos Que son bien Escandalosos ¿Por qué hacen eso? Porque quieren Llamar la atención Unos gritan ¿Verdad? Hay gente que ¿Cómo le encanta Que los oigan? Gritan Y ya Y mira Todo Y están hablando ¿Verdad? Y hablan así ¿Para qué? Para llamar la atención Le gusta que la gente Los mire Y los esté observando Otros Echan maromas ¿Han visto ustedes Gente que en La calle ¿Verdad? Se ponen a hacer maromas Yo he ido A México Y como veo ¿Verdad? Los Los Payasitos Y veo La gente Ahí Que están En las líneas Cuando hay El tráfico Y están ahí Haciendo maromas Y haciendo cosas Hay gente Que lo hace En las plazas Hay gente Que lo hace Bueno En cualquier otro lugar Donde ellos Tienen la oportunidad Que hay gente Se ponen a hacer maromas Y cuantas cosas Para que La gente los vea Otros bailan Y hacen toda clase De movimientos Y se van de aquí Para allá Y se tiran en el suelo Y hacen un montón ¿Para qué? Para ser el centro De la atención Para que la gente Los vea Otros pelean Son pelioneros Ay hermanos Y pelean por cualquier cosa Usted va caminando En la calle Ahí el gentío Y de repente Lo tropieza Y se voltean ¿Y qué te pasa a ti? Y quiere pelear Y busca así ¿Para qué? Porque quiere que los vean Ah mira Que pelionero es Que guapo ¿Verdad? Ese pelionero Hay otros Que se llenan De joyas ¿No ha visto usted? Que a veces Se ponen unas cadenas Pero unas cadenas Gruesotas Grandototas De oro De cosas llamativas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quieren llamar La atención Otros hacen mucho ejercicio ¿Para qué? Para tener cuerpos Bien musculosos Bien musculosos ¿Verdad? Y van caminando por allí Para que todo el mundo Los vea Wow Mira Qué cuerpazo Qué músculos Qué En fin Ay Dios mío Así que Algunos oran Hermanos ¿Sabía usted Que hay algunos Que oran Para llamar La atención? Ajá Sí Hay algunos Que también Oran Pero no oran Porque aman a Dios Ni porque obedecen A Dios Ni porque Ay quieren estar En comunión con Dios No sino porque Quieren llamar La atención Esas son gente Son personas Que quieren ser El centro De la atención Quieren que todos Los vean Mire Vamos a la Biblia A la palabra del Señor En Mateo 6 Y vamos a leer El verso 1 al 15 Mire lo que dice El Señor Dice Cuídense De no hacer Sus obras De justicia Delante De la gente Para llamar La atención Fíjese Hasta obras Buenas Dádivas Ayuda A un necesitado Hermanos Se puede hacer Para llamar La atención Si actúan Así Su Padre Que está en los cielos No les dará Ninguna recompensa Por eso Cuando dos Cuando ves A los necesitados No lo anuncies Al son de trompeta Como lo hacen Los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para que la gente Les rinda homenaje No No se debe No se debe de ser Así Hermanos Yo no sé Si ustedes Han visto Pero hay gente Verdad Que son gente De cierto O sea Que tienen ciertos lugares Especiales Verdad En la ciudad Son gobernadores Son Líderes de la ciudad Trabajan Trabajan En diferentes Departamentos Y son Posiciones Muy importantes En la ciudad Ellos Cuando van A algún lugar Y hacen Una ayuda A alguien ¿Qué hacen? Se traen Tres, cuatro, cinco, seis Camarógrafos Que están ahí Con las cámaras Y tomen esta cámara Y les voy a dar esto Y tomen la foto Tomen las fotos ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Después la ponen En Facebook La ponen En el periódico En primera página Y por todas partes Fulano de tal Que es Yo no sé qué Y no sé qué más De la ciudad Mire Qué bondadoso es Le hizo un bien A este necesitado Cuando ayudan A alguien ¿Verdad? A alguna persona Porque no tiene dinero Para ir al hospital Y necesita una operación Y ellos van Y descubren Y luego ¿Qué hacen? A tomarse fotos Y todo Y que los reporteros Narren la historia ¿Por qué? Porque él se acercó Y vio la necesidad Y consiguió Un hospital Donde lo iban a atender Y le iban a hacer La operación Que tanto necesitaba Buscan la atención ¿Pero qué dice Dios? Dios lo dice Claramente allí Cuídense De no hacer De no hacer Sus obras De justicia Delante de la gente Para llamar La atención Y luego dice ¿Qué es lo que va a venir? Si lo hacen Dice Si actúan así Su Padre Que está en el cielo No les dará Ninguna recompensa Por eso Cuando des a los necesitados No lo anuncies Al son de trompeta Como lo hacen Los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para que las gentes Les rindan Homenaje Les aseguro Que ellos Ya han recibido Toda su recompensa Más bien Cuando des A los necesitados Que no se entere Tu mano izquierda De lo que hace Tu derecha Ahí ya hay Una diferencia Ahí ya hay Una diferencia Y a mucha gente No le gusta Que eso sea así Si es así Prefieren No dar nada Pero No les gusta Que Que nadie Sepa Que hicieron El bien Y dice ¿Para qué? Para que Tu limosna Sea en secreto Así Tu Padre Que ve Lo que se hace En secreto Te recompensará En otra parte Dice Te recompensará En público Dios recompensa ¿Verdad? Aquellos Que dan De corazón Aquellas personas Que ven Un necesitado Y se duelen De que esa persona Esté en esa necesidad Y entonces Comparten Con ellos Pero no están Con las cámaras Y con los Ay mire Yo di Y yo fui bueno Y yo hice esto Y yo hice aquello No También el Señor Sigue diciendo Y en el verso 5 dice Cuando oren Fíjense lo que les decía Que hay personas Que lamentablemente También usa La oración Para llamar La atención Cuando oren No sean No sean como los hipócritas Porque a ellos Les encanta Orar en pie En las sinagogas Y en las esquinas De las plazas Para que la gente Los vea Les aseguro Que ya han obtenido Toda su recompensa O sea Esa oración No llegó Al Señor No llegó Delante de Dios Esa oración Solamente fue Para aquella gente Que lo estaba viendo Y aquella gente Que le rindió Honra Porque Le dice Oh que bonito Oras Mira Que palabras Tan hermosas Uh Tú eres Un buen orador ¿Cómo sabes Orar? Bueno Ya ganó Su recompensa El verso 6 Sigue diciendo Pero tú Cuando te pongas A orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora A tu padre Que está en lo secreto Así tu padre Que ve Lo que se hace En secreto Te recompensará Amén Aleluya Por eso Muchos de nosotros Tenemos un lugarcito En nuestra casa Donde ahí nos encerramos Y ahí oramos Yo digo Como yo no tengo Casa todavía Yo digo Si Dios A mí me concede Una casa Yo quiero Que esa casa Tenga un lugar Aparte Allá arriba No sé En el pecho No sé dónde Que haya ahí Un lugarcito Una torre O algo Donde yo ahí Me encierre Y yo ahí tenga Mis estudios bíblicos Y yo tenga Mi música Para alabar Y glorificar a Dios Y ahí yo pueda Tener mi tiempo De orar al Señor Amén Amén Alabado sea Dios Es bueno tener Un lugar Un lugar en secreto Porque hay un peligro grande Cuando la gente O uno Ora para Para impresionar A la gente Ningún cristiano Debe de orar Para impresionar A la gente Nuestra oración Es comunión Con Dios Es comunicación Con Dios Es para hablar Con Dios Es para que nosotros Guardemos Esa relación Personal Porque cada uno De nosotros Debe de tener Una relación Personal Con nuestro Padre celestial Por eso somos Hijos Amén Somos hijos De Dios Hijas De Dios El hijo Y la hija Tiene entrada A la presencia Del Padre Amén Oh aleluya Dele la gloria A Dios Entonces el verso 7 Dice Y al orar No hablen solo Por hablar Como hacen los gentiles Porque ellos Se imaginan Que serán Escuchados Por sus Muchas Palabras No Dice No sean Como ellos Porque su Padre Sabe Lo que Ustedes Necesitan Antes de que Se lo Pidan El Dios No quiere Palabrerío Dios No quiere Palabrerío Dios Lo que quiere Es un corazón Contrito Y humillado Amén Por eso Él dice Un corazón Contrito Y humillado No despreciarás Tú Oh Dios Nosotros Debemos De orar Al Señor En esa Forma Con corazón Contrito Y humillado Delante Del Señor Perdón Al Señor No le gustan Las vanas Palabras Las palabrerías Eso sobra El Señor No está Por eso Yo entiendo Que hay personas Que dicen Ay hermanos Que yo no sé Orar Y cuando comienzo A hablar con ellos Digo como que no sabe Orar Porque no Dice que no sabe Bueno Es que yo no Tengo esas Palabras Yo no No sé Qué decir No sé Pero hermano Para hablar con Dios No se necesitan Palabras especiales Para hablar con el Señor Simplemente Una 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 Palabrita Si acuerdan ustedes Yo les he contado Mi testimonio De que En el programa Y Yo cuando voy Al Al hospital Inclusive Hoy en día Todavía Todavía Lo hago Cuando voy Al hospital Y voy A despedir A una persona Que está A punto De irse Con el Señor Siempre Les digo Hermano O hermana Cuando llegue Allá A la presencia Del Señor ¿Me quiere hacer Un favor? ¿Quiere hacer Un favor Para mí? Y si me dice Que sí Le digo Bueno Cuando llegue Allá Delante Del Señor Y vea Al Señor Jesucristo Dele un abrazo Y dígale Este abrazo Te lo manda El pastor Adelino Y dígale Que le amo Dígale Que yo le mando Decir Que le amo Y entonces Eso se lo he dicho A mucha gente ¿Verdad? Que he ido Y he tenido Ese privilegio De estar allí Para despedirlos Cuando ellos Van a hacer Su paso De esta vida Momentánea Y dolorosa A la vida Eterna Y gloriosa En la presencia De Dios Amén Dele la gloria A Dios Un día Yo venía Manejando Del trabajo Y cuando venía Manejando De allí Del canal De televisión Donde trabajaba Venía Pensando Y en mi Pensamiento Yo venía Hablando Con Dios Y allí En esa conversación Con Dios Le digo Señor Tú recibes Los abrazos Que yo te mando Y lo dije En mi pensamiento No fue una oración Larga No fue un palabrerío Ay Señor De los cielos No, no, no Señor Tú recibes Los abrazos Que yo te mando Cuando de pronto Oigo una carcajada En el asiento Así del pasajero Siento Oigo aquella carcajada Pero una carcajada De gozo De alegría No era una carcajada De burla Pero yo me puse rojo Y me puse De todos colores Y le digo Señor No te rías de mí Le digo Y cuando le digo Así hermano Que siento El abrazo Sus manos Que vienen Sus brazos Y me abrazo Claro que comencé A llorar Como un niño Allí Imagínese De sentir La presencia De Dios Pero fíjese La oración Que hice No fue una oración De Uy De palabras Y de Y de cuanta cosa No Una oración Muy sencilla Y en mi pensamiento Señor Tú recibes Los abrazos Que yo te mando Y el Señor Y el Señor Me confirmó Que sí Gloria al Señor Que bueno Pero con una oración Sencilla Por eso el Señor Dice Y yo les digo A Dios No les gusta Esas vanas Palabrerías Gente que comienza A decir Palabras Y palabras Y palabras Que no tienen Sentido Esas oraciones Que mucha gente Hace Que dicen Y dicen Y dicen Y dicen Y nunca dicen Nada Si, si Las han oído Ahí están Y hablan Y hablan Y hablan Y nunca dicen Nada Pura palabrería No, 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 no Esas oraciones Que son vanas Repeticiones Personas que siempre Dicen lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Ya Dios está cansado Y Dios lo compara ¿Verdad? Con el El símbolo ¿Verdad? Pin, pin, pin Y no cambia Siempre lo mismo Pin, y pin, y pin Dios mío Son vanas Repeticiones Esas oraciones Que lo que dicen Son Como esa persona Es vanagloriosa Porque hay personas Que hablan delante de Dios Y oran a Dios Pero vanagloriándose Ay, tú me hablas a mí Tú me miras a mí Tú me escuchas a mí Y ni, 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 ni Esa oración tampoco Llega Ni es agradable Delante de Dios Esas oraciones Que lo que son Son Peticiones Pura petición Nadie dijo Nadie dijo nada Gloria a Dios Pero hermanos Pura petición Dame Señor Dame Necesito esto Señor quiero esto Señor Y mira aquí Y acá Y dame Y dame Y dame Y dame Y pura, 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 pura Pura petición Todo el tiempo No La oración Tampoco Debe ser así ¿Se acuerdan De la historia De aquel hombre rico Un hombre multimillonario Y vino Uno de sus hijos Y llegó allá A la oficina Y le dice Papá Mira Encontré el carro Que a mí me gusta Que Ah Ese carro está hermoso Y que yo Pero hijo Si apenas tienes seis meses Que compraste el otro carro Y me dijiste lo mismo Que te gustaba Que era un carro hermoso Y que Ay no papá Pero este Este sí Este es el Ay ese carro Me encanta Y que yo no sé qué Papi Cómprame ese carro Y bueno El papá Como era multimillonario Le hace el cheque ¿Cuánto es? Tanto Le hace el cheque Y el muchacho se va Al rato Hasta el hombre Sigue allá en su oficina Llega su hija Y cuando llega su hija También le viene con lo mismo Ay papá Que mira Que me encontré El vestido Y me encontré Los zapatos Y me encontré El collar Y me encontré La pulsera Y me encontré El reloj Y me encontré Esto Que lindo Oh eso Me encanta Y cuánto cuesta Hija No sé cuántos Miles de dólares Y el papá Se el cheque También Ok hija Anda Y cómprate Y se va La hija Pero Después llega El tercer hijo El tercer hijo Llega Y entra allí A la oficina Del papá Y se sienta Y le dice Papá ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Y lo saluda Y le da un beso En la mejilla Y todo Y va Y se sienta allí Y el papá Se le queda viendo Y después de unos minutos Dice Bueno hijo ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Y le dice el hijo No nada papá Yo no quiero nada Papá Se le queda viendo Y le dice No hijo Dime la verdad ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Le dice Papi No No necesito nada Yo lo tengo todo Tú no suples todo Y dice Entonces ¿A qué vienes? ¿A qué has venido? Y dice Papi Solamente vine Para estar unos minutos contigo Estar un tiempo contigo Y para agradecerte Lo bueno Y lo maravilloso Que tú eres Aquel hombre Empezó a llorar A llorar Y a llorar Y a llorar Porque había un hijo Que no estaba interesado Nada más En su dinero Y en las cosas Que el padre Le podía suplir Había un hijo Que estaba agradecido De quien era él Que era su papá Su padre amado ¿Nos da eso Una enseñanza a nosotros? Nos da una lección Delante de Dios Dios tiene todo A Dios le podemos pedir Lo que queremos Porque él tiene de todo Pero hermanos ¿Hasta cuándo? Vamos a estar Pide y pide Y pide Y pide Y pide ¿Cuándo va a ser el momento Que vamos a decir Señor ¿Sabes qué? Pues yo lo tengo todo Tú me das todo Todo me pertenece La santa y bendita palabra La santa y bendita palabra De Dios lo dice bien claro Dice que nosotros somos Coherederos con Cristo ¿Qué heredó nuestro Señor Jesucristo? Lo heredó todo El Señor le puso todo en sus manos Y nosotros somos Coherederos con Cristo O sea que todo prácticamente Nos pertenece a nosotros también Así como a nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Por qué entonces tenemos que estar A cada rato Señor? Pero dame y dame y dame y dame Y mira que necesito Y mira que necesito ¿Verdad? Sentado allí en su trono Y que oiga que lo que reciba Serán puras oraciones así Imagínense ¿Cómo se va a sentir El Señor? ¿Qué gozo va a sentir Él de tener hijos E hijas Y que esos hijos E hijas Por lo menos un día Diga Señor que bueno eres Que amoroso eres Que bendición tenerte Como nuestro Padre Celestial Es como un padre Que le ha enviado a su hijo Que se encuentra lejos Una y otra vez Para todas sus necesidades Este padre pues su hijo Se había ido Estaba lejos Quien sabe estudiando O no sé que era lo que estaba haciendo Pero el papá Tuvo el cuidado De estarle enviando Y enviando Y enviando Para que su hijo No pasara necesidad Cada mes Él le mandaba algo Para que él Allí tuviera Y no pasara necesidades Y cuando después de mucho tiempo Se encuentran el padre Y el hijo ¿Verdad? Se encuentran Y viene con toda la alegría El padre a recibir a su hijo Y su hijo comienza a decirle Oye papá Pasé por esta Y esta mala situación No me alcanzó el dinero Y esto y aquello Esperé que me mandaras más Y nunca llegó El carro se me quebró en la carretera Y esperé por tu ayuda Y no llegó Y pura queja Y pura queja Y pura queja Y pura queja ¿Cómo se siente ese padre? Dios mío Si tuve el cuidado De estarle mandando mensualmente Su ayuda ¿Cómo es posible Que ahora mi hijo me diga Que yo soy un descuidado Y que lo abandoné Y que no tuve cuidado de él? Y hermanos Eso es lo que yo pienso Que el señor también recibe Dios mío Tanto que él nos da Y nosotros Quejándonos Y quejándonos Y quejándonos con él Necesito esto Necesito aquello ¿Cómo se siente Dios Nuestro padre celestial? Cuando oye Nuestras oraciones ¿Qué clases de oraciones Le estamos enviando a él? Bueno El señor se encontraba ¿Verdad? En un cierto lugar Y allí estaban Sus discípulos Uno de ellos Le dijo Señor Enséñanos a orar El señor le pareció Muy bien ¿Verdad? Esa pregunta Y le dijo Que bueno ¿Verdad? Que ustedes me piden Que les enseñe a orar Y entonces Él les hace Una oración Modelo Les hace Una oración Para que ellos Se den cuenta Cómo deben de orar A Dios Y cuál debe de ser El contenido Que debe de haber En una oración Y comienza Diciéndoles Ustedes deben de orar Así Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Cotidiano Perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros Hemos perdonado A nuestros deudores Y no nos dejes Caer en tentación Sino líbranos Del maligno O del mal Wow Una oración Cortita Sencilla Pero que contiene Todos los elementos Que nosotros Necesitamos saber Que debe de haber En una oración Por ejemplo Comienza primeramente Reconociendo ¿Verdad? ¿Quién es Dios? Oiga Primeramente Padre Nuestro Él es nuestro Padre Amén Es nuestro Padre Celestial Y comienza Reconociendo Padre Nuestro Luego Reconoce Su grandeza Que estás En los cielos Moras ¿Verdad? Allí En el reino De los cielos Y luego Lo glorifica Santificado Sea tu nombre Luego Hace una Petición Que el mundo Necesita Venga Tu reino El mundo Necesita ¿Verdad? Tener el reino De Dios Aquí en la Tierra Y él Ahí en la Oración Se pide O sea Se añade Esa petición También delante De Dios Y como Quisiéramos ¿Verdad? Que el mundo Fuera como El reino De Dios ¿Cómo es el Reino de Dios? El reino De Dios Hay paz Hay amor No hay odio No hay rencor No hay enfermedades No hay maldad No hay crimen No hay violencia Podemos andar Por las calles Tranquilamente No hay robos En fin ¡Wow! Por eso dice Que baje ¿Verdad? Que venga El reino De Dios Aquí en la tierra El Señor Lo trajo Cuando Adán Y Eva Aquí era el reino De Dios Prácticamente En la tierra El Señor Venía y caminaba Con ellos Y todo Lamentablemente Adán y Eva Cometieron el error Tan grave De desobedecer A Dios Y echar a perder Todo Pero ahora A través de Cristo Porque nuestro Señor Jesucristo Vino Él es El reino De Dios Aquí en la tierra Entre nosotros Entonces cuando nosotros Lo aceptamos Estamos aceptando El reino De Dios Por eso El Señor Dice que nosotros Aunque estamos Aquí en la tierra No somos De esta tierra Aunque estamos En el mundo No somos Del mundo Amén ¿Por qué? Porque pertenecemos Al reino celestial Entonces Venga tu reino Debe de ser Una Una Parte Que debemos de incluir Allí en la oración Que hacemos Porque quisiéramos Que hubiera Ese Estilo De vida En medio De nosotros Ahora que La verdad Se está cambiando De presidente Todos nosotros Toda la nación Todo el mundo Está en gran expectativa A ver Qué va a suceder Qué va a traer Este hombre Y estamos esperando ¿Qué? Que hayan cambios ¿Y cambios para qué? Cambios para bien Amén Ok Luego hace Otra petición O incluye Otro ingrediente En la petición Y es sobre La abundancia De alimentos Danos hoy Nuestro pan Cotidiano Danos hoy El pan De cada día ¿Verdad? Todos queremos Tener alimentos Cada día ¿Para qué? Para nuestra familia Para todos ¿Quién es el que lo da? Es Dios Ah Bueno Pero yo tengo que ir a la panadería Y tengo que comprar Y tengo que ir a la pescadería Y debo de comprar pescado Y carne Y los vegetales Sí Pero ¿Quién los hizo crecer? ¿Quién los produjo? Fue Dios Amén Luego Hace la petición Que todos también Deberíamos entender Y hacer Y esta es la petición Que hace la diferencia Porque cuando nosotros Cumplimos con esta petición Que el Señor hace ahora Comienza a suceder Cosas Y cosas Hermosas Amén Y esta petición es Perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores Ajá Ama a tu prójimo Como a ti mismo La regla de oro Desea Lo mismo Que tú deseas Para ti Desealo Para tu prójimo Allí está incluido Allí está incluido Cuando esto Entra en la oración Y cuando esto No nos Dejes caer En tentación En tentación O destruya Que Dios Engendra en la oración Y el pecado Y el pecado Es engañador Hay muerte Y el pecado Hay muerte espiritual Hermanos En la sombra 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 ¿Me entienden? Entonces yo creo Que aquí Hay una enseñanza Tremenda Hermanos En el Padre Nuestro Cuando nosotros Oramos Si queremos Obtener buenos Resultados Debemos hacer La oración Con todos Esos ingredientes Que el Señor Nos enseña Allí La oración Del Padre Nuestro Hermanos No es una oración Para repetirla Porque hay alguien Que dice Ah ok Ahora me la prendo De memoria Y pues repito Esa oración Y ya No acuérdese Que Dios No acepta Vanas repeticiones Esto es un modelo Nada más Es un ejemplo ¿Para qué? Para que nosotros Sepamos Cómo componer La oración Que queremos hacer Delante de Dios No siempre tenemos Que decir Padre nuestro Que estás en los cielos Cada vez que yo Comienzo una oración Entonces ahora sí Voy a decir Padre nuestro Que estás en los cielos ¿Por qué? Porque ahí dice Que hay que decir Padre nuestro Que estás en los cielos No Yo puedo decir Bendito Padre celestial Yo puedo decir Padre grande Maravilloso Y misericordioso Yo puedo decir Muchas cosas Que pueden honrar Y glorificar a Dios No tiene que repetirse Siempre lo mismo Y las demás Peticiones Que están allí No siempre Tienen que ser Las mismas Pueden ser En otras palabras Podemos nosotros Decir Lo mismo O algo similar Que ocupe El lugar De eso Que nosotros Queremos pedir Delante de Dios Entonces la oración Del Padre nuestro No es una oración Para repetir Si usted la repite Se convertiría En un rezo El rezo Es repetición De cosas Que ya están escritas Se repite Siempre lo mismo Dios no pide Que recemos Dios pide Que oremos Amén Y orar Es lo que sale En el momento Del corazón Hermanos Nosotros podemos Pedir al Señor Con toda libertad Porque el Señor Hermanos Oye a sus hijos Él sabe Que nosotros Somos polvo Él sabe Nosotros No somos Perfectos Y hay veces Que aunque Quisiéramos Hacer la oración Perfecta Porque ahora Ustedes van a estar Pensando Ay entonces Tengo que Estar estudiando Esto Y buscar Esos puntos Para hacer La oración Perfecta Siempre No hermanos Acuérdense Lo que me pasó En el camino Que dije Padre Y tú recibes Los abrazos Que yo te mando Eso fue todo Y qué pasó El Señor Me respondió Inmediatamente ¿Por qué? Porque Él vio mi corazón Él vio Oye Dios mío Yo he estado Mandando abrazos Y decirle al Señor Que lo amo Por tanta gente ¿Lo está recibiendo? ¿O no lo está recibiendo? Esa fue Mi interrogante Y el Señor Vio eso Y cuando le hago La pregunta Enseguida Me contesta Y me contesta Con una risa De carcajadas Gozoso Porque me imagino Que el Señor Recibe con gozo Esos abrazos Y esas palabras De amor Padre te amo Dile al Señor Que lo amo Él la recibe Con gozo Le damos la gloria A Dios hermanos No es Dios Maravilloso Yo creo Que Dios Es maravilloso Así que hermanos No dejemos De orar Eso es lo más Importante Nunca dejemos De orar El Señor Dice Orar Sin cesar Dice la santa Y bendita Palabra de Dios Así que Nunca dejemos De orar Oremos Con entendimiento No sin Entendimiento Como hicimos Aquí los ejemplos De esa gente Que está puro Pide y pide Y que quieren Ser mirados Y que la gente Los admire Por lo que hacen No Nosotros humildemente Con un corazón Humillado Y contrito Delante de Dios Nos acercamos A Dios Y hablamos con Él A cada momento A cada momento No una vez Al día No a ciertas Horas del día Nada más Porque hay personas Que creen Que la oración Que Dios recibe Es aquella Que hacemos De rodillas No señor Esa es una oración Especial En un momento De humillación Delante de Dios Y gloria a Dios Así se debe de hacer Pero esa no es La única oración Que Dios recibe Dios quiere Es ese contacto Con nosotros Se recuerda La predicación Que traje La otra vez Acerca de Como Dios Anhela Esa relación Entre Él Y nosotros Se acuerda Que fue rota Allá En el jardín Del Edén Por Adán Y Eva Se rompió Esa relación Ya Dios No podía Bajar Ya Dios No podía Estar En medio De ellos Porque Dios No puede Estar Donde hay Pecado Pero ahora A través De nuestro Señor Jesucristo Cuando nuestro Señor Jesucristo Dio su vida En la cruz Del Calvario Y nosotros Fuimos lavados Con su sangre Preciosa Y nos quitó Todo ese pecado Que teníamos Ahora tenemos Entrada Y tenemos Acceso Delante De la presencia Del trono De Dios Por eso Se rompió El velo Allí En el templo Tenemos Entrada Al lugar Santísimo De Dios Alabado Sea Dios El velo